buenas amigos hoy vamos a aprender a construir un invernadero casero en este caso va a ser un mini invernadero yo personalmente lo voy a utilizar para los semilleros ya que aunque estamos en una época calurosa por la noche puede venir alguna helada y para prevenir perder todas nuestras plantitas he decidido construir este mini invernadero no os he enseñado el principio ya que no tenía muy claro cómo lo iba a hacer pero bueno no tiene mucha complicación es un palé ahí abajo y con cuatro en cada lado y unos horizontales he quedado lo que sería la estructura para unas estanterías estanterías como ésta de aquí que no tiene ninguna complicación vale la colocaríamos aquí aquí por ejemplo luego esta madera la coloco aquí y ya está dos pisos ese para los alveolos y ese de ahí para otros por ejemplo este corcho a modo de ejemplo como veis cogerían dos ese de ahí y otro al lado y arriba igual uno aquí y otro aquí ahora viene la complicación que es hacerlo económico cubrirlo con plástico y no gastar mucho dinero pero tengo la solución tengo grapadora un metro cinta adhesiva y este plástico en concreto es para abrigos pero es bastante duro y muy económico me van tres unidades de 60 por 135 y es un plástico bastante duro yo puedo jugar mucho con él entonces con las tijeras vamos a decidir el tamaño de cada una de los dos uno de estas luego para una puerta he visto este otro mismo precio solo es uno es 60 por 137 pero meter una cremallera entonces es muy fácil adherir esto a esto y encima ya tendríamos la cremallera vamos que por un euro 50 y un panel reciclado voy a hacer un mini invernadero casero así que nada voy a empezar a recortar medidas y ahora continuamos viendo el proceso bueno ya he cortado el primer lateral como veis no tiene mucho misterio simplemente cortamos a la medida luego lo grabamos o lo pegamos o lo clavamos ya eso cada uno al gusto evitamos un poco que quede holguras vale voy a seguir con los otros lados y luego pondré la cremallera como podéis ver ya tengo los dos laterales como os he dicho no tiene mayor misterio que cortarlo a medida tener la suerte de que tenga esta medida o si no adecuarnos a ella hace un poquito de aire hoy disculpad si se oye en la cámara mucho voy a ponerme con el techo en el fondo me va a faltar plástico así que usaré una tela negra así también ayudará a que se genere más calor aquí dentro y luego aquí frontalmente creo que me dará suficiente tamaño para poner la cremallera pero bueno como improviso sobre la marcha y creo que hasta ahora no se ha defraudado espero que salga bien a falta de plástico he utilizado esta malla que favorece mucho el tema de retención de calor tiene una micro perforación que le va estupendo para que aquí dentro se ventile y evitamos la aparición de hongos y así tampoco tengo que hacer ninguna ventana así que todos son ventajas ahora viene el momento crítico y es el que tengo que colocar esta cremallera esta funda cremallera estoy pensando si colocarla por encima y luego con el cútex hacer un fino corte vale o algo así voy a pensarlo para no cagarla pero la cosa pinta genial y este es el resultado ya he terminado ya he solventado el problemilla del plástico que me faltaba fallo mío no haber contado con el plástico suficiente ya que fui a comprarlo sin las medidas un gran fallo y bueno he solventado el problema con una solución ya que esto necesitaba unas ventanas esto es perfecto luego he puesto la cremallera solapada encima de tal forma que queda muy práctico abrimos y acceso total a nuestro invernadero de semilleros para cerrar mi maestría un toque profesional por 75 céntimos que la verdad es que no es nada prácticamente en total me ha costado un euro 50 más las maderas más el ratito que llevo aquí os dejaré en la descripción un plano básico vale no soy arquitecto pero dejaré un plano básico con los materiales que he utilizado y todo el proceso y espero que os sea de utilidad y sobre todo que os guste si es así le dais un like si podéis compartirlo en las redes sociales me ayudaréis mucho ya que valoráis mi trabajo y nos vemos en el próximo vídeo